El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que la operación de esta madrugada en las inmediaciones del aeropuerto de Bagdad, que culminó con la muerte del líder militar iraní Qasem Soleimani, fue parte de medidas para detener una guerra y no para iniciarla. «Anoche tomamos medidas para detener una guerra. No tomamos medidas para comenzar una guerra. Tengo un profundo respeto por el pueblo iraní. Son personas notables, con una herencia increíble y un potencial ilimitado», dijo Trump en un mensaje. En lo que fueron sus primeros comentarios públicos sobre el ataque, que ha generado polémica y diversas reacciones en el mundo, el mandatario aseguró que Washington no busca un cambio de régimen en Teherán. Sin embargo, precisó que la agresión del régimen iraní en la región, incluido el uso de mercenarios para desestabilizar a sus vecinos, debe terminar, y debe terminar ahora. Trump se refirió a Soleimani como el terrorista número uno del mundo, que tramaba ataques inminentes y siniestros contra diplomáticos y personal militar estadounidense. «Lo atrapamos en el acto y lo terminamos», se jactó el republicano, al tiempo de subrayar que bajo su liderazgo, la política de Estados Unidos es inequívoca para los terroristas que tienen la intención de dañar a cualquier estadounidense. «Los encontraremos y los eliminaremos. Siempre protegeremos a nuestros diplomáticos, miembros del servicio a todos los estadounidenses y nuestros aliados», advirtió. «Para el presidente Trump, el mundo es un lugar más seguro sin estos monstruos». «Estados Unidos siempre perseguirá los intereses de las personas buenas y grandes, con grandes almas, mientras busca la paz, la armonía y la amistad con todas las naciones del mundo», concluyó.